Mira, siempre, yo creo que esto ha venido siempre de parte de Dios. Lo he empezado en casa, con los jóvenes que están ministrando la alabanza. Yo creo que tú eres un altar y para que tú puedas transmitir vida a otra persona tienes que estar bien delante de Dios, o al menos intentarlo. Buscar vivir una vida cristiana, no una doble vida. No voy cantando en la iglesia y mañana estar haciendo música secular. No voy en la iglesia tratando de mostrar un cristianismo que no vives. Entonces, siempre hemos tratado esto de hablar en la iglesia. Los que ministran la alabanza, mantengan una vida de oración, vengan al ayuno, busquen de Dios. No es porque ya eres músico o porque ya te gusta la música, puedes subir a cualquier altar sin tener una vida recta delante de Dios. Que podamos tener tus debilidades, pero que no sean esas debilidades que puedan sacarte, ¿no? No, sino que busca a Dios. Siempre he tratado de eso, ¿no? Y si por un motivo algo está mal en ti, siéntate. Creo que sentado vas a ser más. Sé tú el que escucha a otros cantar hasta que tú te restaures y puedas pasar al frente. Pero siempre creo que la música es una herramienta tan buena, hermano, en la mano del que lo sabe usar. Y si ese hombre está lleno de Dios, es bueno, hermano, porque vas a transmitir a vidas. Yo te digo una verdad que en el tiempo de mi vida me ha enseñado. Haber escuchado a gente que me dice, Catalina, con esos tres minutos, siendo yo pastor, ya me iba. Pero me paré a escucharte en una campaña en esos tres minutos que cantaste, Dios mío. Yo dije, retorno al ministerio. No, no puede ser así. Yo vuelvo. Voy a ser el portavoz que dice esta alabanza. Entonces, hermano, yo sé que en la vida vamos a pasar etapas donde quizás no estemos, como se dice, tengamos momentos difíciles, pero supera esos momentos. Porque si Dios te dio algo, úsalo. Si te llamó a ser un músico, sé el mejor músico. Pero hazlo como se dice, como debe de ser. Entonces, eso es muy importante. Y siempre yo lo creo, lo digo a los muchachos allá. Y siempre se lo he dicho tanto a mi hijo, que mi hijo me dijo una vez, le dije, sube a la batería, toca. Mamá, no puedo. No puedo. Entonces, a veces vale, hermano. Vale ser sincero. No, pero lo único que le digo a los músicos, me da mucha tristeza, hermano. Ver a los músicos que hoy lo han hecho todo un comercio. Hoy suben al altar y hacen música. Están teniendo una doble vida. Dios va a pedir cuenta de todo eso. Porque Dios en realidad nos da el tiempo, nos da la oportunidad de poder arreglar nuestra vida. Porque estás ministrando a Dios, hermano. Porque te estás parando para hacer un altar y presentar a la gente, a Cristo. Pero si lo hacemos con un corazón contaminado, si lo haces porque eres músico simplemente, pero no eres un adorador, no sirve. Entonces, yo quiero dejarle eso al corazón de los jóvenes. Porque en realidad yo conozco a muchos jóvenes que son músicos, que son buenos en la música, pero que se están contaminando con el mundo. Y decirles que vuelvan a los inicios, como dice la palabra en Apocalipsis, vuelve el primer amor. Vuelve a buscar a Dios, vuelve a acercarte a Él. Porque instrumento útil eres para la hora del Señor. Muchas gracias.